El tratamiento que hemos realizado es un tratamiento para rejuvenecer el cabello. Es un tratamiento de aceites, digamos, lo que contiene es el ací y plés. Sobre todo lo que hace es aportarle brillo, hidratación y nutre el cabello. Protege también la cutícula del cabello. La duración puede ser de 20 lavados, pero siempre decimos que depende de cómo es el cabello, con qué te lo cuides. Ponle un mes, un mes y medio para poderlo volver a repetir. Los pasos a seguir del tratamiento son lavándolo con tu champú habitual. Siempre es aconsejable uno más adecuado, que sea sin sulfato. Se hace dos lavadas, lo normal, se masajea, dejándolo actuar 3 segundos. Se aclara y se pasa al tratamiento. El tratamiento es, digamos, como si fuera una mascarilla. De la misma forma se aplica hacia todo el cabello, masajeándolo, peinándolo. Y se deja actuar de 20 a 35 minutos. Se puede poner tapado o no, pero sin calor. Y después se aclara. Os aconseja otra vez repetir un champú para no dejar los restos del aceite. Después de una vez de que esté todo bien aclarado, se peina, se hace un peinado habitual, como el que prefieras.